Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Dos videitos prácticamente seguidos de Black Clover Mobile Y es que la temporada 3, como os dije en el vídeo anterior, está a la vuelta de la esquina Hoy vamos a ver de nuevo todo lo nuevo que va a introducirse en esta temporada 3 Con algunas extras, con algunas cositas extras que nos han dicho el día de hoy También los planes para futuro que tienen en el juego, que son bastante interesantes la verdad He visto cosas por ahí que me han gustado muchísimo Y finalmente veremos las animaciones de los nuevos personajes Que recordad, son tanto, no me va a salir ahora, tanto Asta como Charmy como Vanessa de verano Ya sabéis, hace calorcito y evidentemente pues nuestros queridos personajes se van a la playa a pasárselo bien Pero como os mencionaba, antes de ir con las animaciones Que nos hemos tragado un directo de prácticamente una hora y media de nuevo En el que, bueno, creo que este solo ha durado una hora Pero bueno, un directo de una hora en el que la mayoría del directo ha sido bastante paja Cosas que para la gente que está viendo el directo y entiende coreano o entiende japonés Puede llegar a ser interesante Pero para nosotros que no nos enteramos de una mierda, pues es un poco duro aguantar tanto tiempo de directo Sin entender una, vamos, una papa, no entendemos absolutamente nada Pero bueno, como os mencionaba, aquí tenemos el anuncio del mantenimiento y de la actualización Ya oficial que entrará, como estáis viendo por aquí, el 31 de julio Así que lo tenemos, como veis, sabéis, a la vuelta de la esquina Nos van a dar 220 cristales negros por simplemente la actualización Ya sabéis, siempre viene bien, un poquito de regalo extra Así que se agradece Y aquí tenemos la imagen promocional coreana del nuevo banner Que ya lo habíamos visto anteriormente, pero aquí de nuevo la vemos Con Vanessa DPS verde, con Charmy Healer azul y con hasta tanque rojo Por lo menos en esta ocasión tenemos un personaje de cada elemento, de cada color Y también un personaje de cada atributo Que, por ejemplo, en el banner anterior tuvimos, no, tuvimos también support ¿Healer? No, support DPS y DPS Ahí tuvimos dobles, dos atacantes, eso sí que es verdad Pero bueno, ya sabéis que este tipo de banners durarán un total de dos semanas Como estáis viendo por aquí Y después de esas dos semanas aparecerán posteriormente en el banner permanente Durante un tiempo hasta que llegue la siguiente season Eso quiere decir que con las tiradas gratuitas diarias Vamos a tener la oportunidad de sacar a estos personajes que tanto queremos Y que tan buenos son También recordad que podremos conseguir a uno totalmente gratis Con la llave que podemos conseguir de las misiones mensuales Recordad que una vez al mes podremos garantizarnos un personaje Aún no se sabe exactamente qué es lo que van a hacer cada uno de estos personajes Cuando salgan, pues ya os diré seguramente cuál es el que debéis coger Tal y como os dije que Noel sería el personaje más interesante a seleccionar Dado que es una auténtica bestia De hecho, hoy han enseñado unas cuantas estadísticas Hemos visto cuáles son los personajes que más se han utilizado Y a día de hoy, evidentemente, Noel de verano es el personaje más roto del juego De hecho, lo veremos un poquito más adelante Van a bufar algunos personajes, imagino, para que estén un poco a la altura de Noel Porque es que yo creo que con Noel se han pasado un poquito Pero bueno, ya sabéis que va a haber una expansión del evento de la torre Ese evento en el cual teníamos que pasarnos 80 pisos Pues ahora vamos a tener que pasarnos un total de 100 Ahí hay bastantes recompensas Y también cuando acaba cada una de estas seasons Vamos a poder conseguir también cristalitos para sumonear Lo cual es bastante interesante Comienza la segunda temporada de la guerra de clanes De la guerra de caballerías Ya sabéis que aquí, pues bueno Dan recompensas medianamente decentes No son una gran cosa, la verdad Pero al final de momento no nos piden tampoco Hacer gran cosa Al final es jugar y jugar y jugar Y simplemente jugando vamos a poder conseguir puntos Los cuales se traducirán en recompensas Para tanto los usuarios de nuestra guild Como para nosotros mismos Así que merece bastante la pena Darle caña a este tipo de eventos Ya sabéis que simplemente jugando Pues sumoneando O abriendo cartitas O pasándote X eventos Jugando PvP, etc. Vais a conseguir puntitos Así que está bastante Pero que bastante bien Tenemos en la temporada 3 Un nuevo evento Un nuevo evento que parece que esta vez Ya os lo dije anteriormente Será jugable Tendremos una nueva etapa de evento Un intercambio de los ítems del evento Es decir, podemos conseguir X moneda Y la podremos canjear por cosas interesantes Ya veremos el que De hecho, lo veremos un poquito más adelante En el vídeo promocional Va a haber una carta SSR totalmente gratis Lo cual mola un huevo, la verdad Va a ser una carta del evento No sé en qué va a consistir Si a lo mejor nos va a aumentar el drop Dentro del mismo evento, etc. Lo iremos viendo Que es lo que estáis viendo por aquí Y también va a haber un nuevo conjunto Para el evento Es decir, equipamiento del evento De nuevo, nos darán más drop dentro del mismo Nos darán muchas más estadísticas Dentro del mismo No lo sé, no lo tengo claro Pero lo iremos viendo Y lo descubriremos Cuando entre la actualización Porque, como estáis viendo por aquí Los detalles Nos los van a decir más adelante Evento especial de entrenamiento Durante este periodo Obsequio de inicio de sesión Es decir, vamos a tener un login Para celebrar esta entrada De la Season 3 Lo cual está bastante interesante Y luego, pues bueno El tema de la temporada 3 El tema de la arena Y todo lo demás Que veremos un poquito más adelante También en los nuevos modos de juego Que tienen preparado Para nuestro juguito Temporada 3 De la Puerta del Destino Ya sabéis Donde podemos conseguir A nuestro personaje Seasonal También totalmente gratuito Y también en la tienda Donde por dupes Podremos conseguir Cualquiera de las cartas De los personajes Seasonal Que recordad Vienen también Excesivamente bien Porque si nos sobran dupes Podremos conseguir la carta Que queramos Aparte también Como estáis viendo por aquí En el Battle Pass Asegurándoos la carta Que nosotros queramos Que también Pues bueno Se agradece Empieza la temporada regular de arena Como estáis viendo por aquí Y también Pues bueno Resetean algunos packs O cambian algunos packs Para que Pues puedas seguir comprándolos Etcétera Para que generáramos Un poquito de dinerito Así que Un poquito más Las mejoras del sistema Y todo lo demás Ya os los he comentado En vídeos anteriores Que si van a Bajar la dificultad De algunas stages de historia Cambiar algunas misiones Para que no sean tan tediosas Etcétera Y también Una cosita Que es bastante interesante Van Como os mencionaba anteriormente Van a mejorar Van a puffar Tanto a Yami Que si no recuerdo mal Es el Yami rojo Como a Jack Dos personajes que Bueno Desde la entrada de Noel A lo mejor se han empezado A utilizar un poquito menos De hecho El Yami que más he visto en PvP Ha sido el Yami azul Así que van a buffarlos A Yami van a hacer Que sea más capaz De meter el sangrado Lo cual hace que sea más fácil De combar En general Pues bueno Van a hacer que sea Un muy buen personaje Y pues bueno A Jack también le van a hacer Unas cuantas cositas Correcciones de errores Y demás Y estas serían Las notas del parche De la versión japonesa Y tenemos exactamente Las mismas En la versión Perdón Esa era de la versión coreana Y tenemos exactamente Las mismas En la versión japonesa También aparte Mencionar Que en la versión japonesa Podéis poner un código Que es el que estáis viendo Por aquí Temporada 3 UPD Update Supongo que será Básicamente Temporada 3 UPD Y que lo tenéis que hacer En el enlace Que os voy a dejar En la descripción Ahí podéis canjear el código Y canjeando este código Conseguiréis 600 cristales negros Que es medio multi Cosa que Como siempre Se agradece muchísimo Y finalmente Como os mencionaba Tenemos aquí Cosas que están pendientes De aparecer Batallas de jefes De caballeros Durante el periodo Del evento Es un contenido En el que los miembros De las órdenes de caballeros Trabajarán juntos Para someter A un gran enemigo Si logros Yugarlos Podremos conseguir recompensas Ya veremos Si en ese caso Aparecerán también Una especie de ranking Para ver Quien le hace más daño A los bosses Pero al final Esto es más contenido Si, imagino que si Los caballeros Clasifiquen No lo sé Iremos viendo Ya veremos en que consiste Exactamente Pero bueno Más modos de juego Más recompensas Más cosas que hacer Siempre es bien Aunque a veces Incluso puede llegar A agobiar Arena de caballeros Knights Arena Es un contenido En el que 5 caballeros Del mismo tamaño Esto me hace bastante gracia Coinciden durante un cierto Período de tiempo Y compiten de acuerdo A las normas de la arena Y básicamente Dado que se emparejan 5 caballeros Se requieren Jugadas estratégicas Como forman alianzas Etcétera Es bastante interesante Parece ser que vamos a tener Un modo de juego En el que en lugar De 4 contra 4 Sea 5 contra 5 Iremos viendo Y además de eso Como estáis viendo por aquí Parece que nos enfrentaremos A la gran batalla De los caballeros Donde supuestamente Vamos a estar enfrentándonos A enemigos Hasta que Pues bueno Seamos derrotados Es bastante interesante Por otro lado Spire of Honor Ah no, no Esto era el nuevo modo El nuevo modo que está por aquí Sin más Iremos viendo en que consiste Porque al final Todo esto Está por Por determinado Otro nuevo modo de juego Spire of Honor Donde nos vamos a enfrentar Al top 1 Del PvP Van a ponerlo en forma de boss E imagino que también será Pues bueno Entre toda la comunidad Intentar bajárselo Ya iremos viendo No sé en que consistirá Pero ya os digo yo Que yo al top 1 De PvP No me lo bajo Por lo menos de momento Pero bueno Ya veremos en que consiste Ya veremos como lo vamos a tener que hacer Etcétera Shippuden Modo De nombre provisional En el que vamos a tener que poner 3 grupos de equipos 3 equipos Y vamos a tener que enfrentarnos A magos constantemente Hasta que seamos derrotados E imagino que Pues bueno Hasta donde lleguemos Pues nos darán unas recompensas U otras Y finalmente Arena de eventos Donde habrá Normas de temporada Es decir Pues habrán Yo que sé A lo mejor te obligarán a utilizar Un personaje R O solo se podrán utilizar Personajes R Por ejemplo Cosas de ese estilo A mi estas cosas Siempre me han gustado muchísimo Porque hacen que el metagame Varíe bastante Y eso por lo menos A mi forma de ver Significa algo muy Pero que muy bueno Para el juego Y finalmente Ya nos vamos a poner Con lo que serían Las animaciones de los personajes Como veis Estamos en el vídeo Promocional de Corea Donde nos han enseñado Cosas Pues bueno Bastante interesantes Como podría ser La cantidad de veces Que se han guipeado En cada uno De los eventos Del juego Y cuáles son los personajes Que más se están Utilizando A día de hoy La verdad Es que Pues bueno Son datos que Pueden ser interesantes Pueden ser graciosos De conocer Vaya Pero en general Pues digamos Que nos da un poquito igual Y que podrían haber empezado Directamente Con los nuevos personajes Pero bueno Aquí estáis viendo Como os mencionaba Los personajes Que más se están utilizando O los personajes Que más se han conseguido Ahí estáis viendo Que por ejemplo Noel Es del personaje Seasonal Que menos se ha conseguido Cosa que me llama Muchísimo la atención Y ahora La variación de los personajes Tal y como se están utilizando En el PvP Que esto es también Bastante interesante De cara a Pues bueno Crear nuestros propios equipos A mí me parece Bastante interesante Vaya Pero bueno Aquí muchísima Pero que muchísima Chapa en japonés Hasta llegar Al punto Al que queríamos llegar Que es la presentación De nuestros queridos personajes Así que Voy a bajar la música Y vamos a disfrutar De la presentación De los nuevos personajes De Black Clover Mobile Se han currado mucho Las físicas A esta gente Otra cosa no Pero las físicas Les gusta Aquí tenemos Al nuevo Basta No hagáis caso A los voces en japonés O sea en japonés En coreano Son un poco raras La verdad Pero bueno Ahí está Reventando la sandía Esa sería su ultimate ¿Qué es esta? Esa sería su habilidad normal Y aquí tenemos La ulti Aquí tenemos A Vanessa Que se han esforzado Bastante En hacerlo bien Hagiyama Lasto Y te pisa Luego viene y te pisa Lo cual está bastante bien Y aquí tenemos A Charmy Como siempre Pues bueno Comiendo Es lo que hay Charmy De momento va a comer Ya veremos Si en algún momento Hace otras cosas Charmy Recordad que es healer Interesante La verdad Los healers En este juego Hasta el momento No han sido Especialmente Necesarios Pero también es cierto Que en eventos Como por ejemplo El evento De los pisos Donde hay que progresar Y hay bastantes enemigos Estoy seguro De que ahí son Bastante Importantes Los healers Aquí tenemos El nuevo evento Nos vamos a tener Que enfrentar A esta serpiente Recordad Un evento De subjugación Donde pues bueno Nos inventaremos A la serpiente Conseguiremos Una monedita Y gracias a la monedita Pues conseguiremos Recompensas Y finalmente Lo más tocho De la actualización Que es El mago Tan esperado Que va a aparecer En esta Season 3 Aquí tenemos A Julius Bastante ganas De Bastantes ganas De ver De lo que es capaz Seguro que está Rotísimo Y ya veremos Que es lo que nos ofrece Ya veremos En que se basa Su mecánica principal Iremos viendo Ahí tenemos a Julius Con ese Coming soon Bastante guay Y aquí un poco De imágenes del evento Está guay La verdad Esta presentación Está bastante chula Pero sí que es cierto Que llegado a este punto Cuanto nos habíamos tragado De paja 40 minutos De absoluta paja Un poco tostón La verdad Un poco tostón Pero bueno Ha merecido la pena Díndelo vosotros En fin Ah sí Aquí tenemos la carta nueva Que vamos a conseguir Aquí los equipamientos Ya está Charmin Muy relajada Pues nada Esto es la actualización Que se nos viene Dentro de muy 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 poquito Así que Nice Bastante Bastante bien Gente Espero que os haya gustado El vídeo Recordad que podéis apoyarlo Con un pedazo de like Si te suscribes al canal También se agradece Muchísimo Recordad Suscribiros Si queréis saber Todo lo que se viene De Black Clover Mobile Que estamos ahora mismo Parados Pero bueno Dentro de nada Llega la versión Canadiense Lo cual es bastante raro De mencionar Pero bueno Llega la versión Canadiense Y después Ya veremos Cuando nos da la fecha De global Que recordad No queda mucho Solo tenemos que esperar Un poquito más Paciencia gente Cuando nos den la fecha Lo sabréis Por aquí Por el canal Muchas gracias por todo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 Chao